Está usted contando, la necesidad de los vecinos ha sido perentoria y nos hemos encontrado con un remanente de tesorería con el que no contábamos antes de un millón seiscientos mil euros. Y parte de ese dinero, yo no sé por qué no ejecutan la obra. Como usted dice, no se lo tiene que creer, es que ha visto los papeles. Ha visto los papeles porque se los hemos enseñado. Una prórroga en octubre de 2014, creo que era, la consiguiente licencia, la Confederación Hidrográfica del Tajo, el proyecto que vale un dinero. El proyecto de la pasarela cuesta un dinero hacerlo. Efectivamente, ellos eran conscientes de que tenían que hacer la pasarela. Nosotros nos hemos reunido más de veinticinco veces para presionar tanto al Hospital de Collado Villalba como a la Comunidad de Madrid para que fuesen ellos que impresionasen, porque entendemos que tienen más fuerza en este trío que somos hospital, ayuntamiento y comunidad, pero el caso es que no lo han hecho. El caso es que no lo han hecho y a la primera que hemos podido hacernos con un dinero para invertir, hemos pensado que pesa más la necesidad de los vecinos, que lo usan todos los días, que pelearnos más meses. Y no, inmediatamente en cuanto se licite y salga y se acabe la pasarela, se les va a poner un contencioso al Hospital Quirón para que nos devuelvan el dinero. Pero entendemos que la necesidad de los vecinos va adelante. Insisto, ¿por qué hemos esperado este momento? Porque tenemos el dinero para hacerlo, que antes no lo teníamos. Es que no lo hemos tenido hasta ahora, en el que se han cerrado los proyectos pertinentes y hemos dispuesto ese dinero. Siguiente pregunta. Buenas tardes, de nuevo. Tienen todos los castillos… Vamos a hablar del accidente del castillo hinchable, todas las preguntas. ¿Tienen todos los castillos instalados e instalados el certificado de estar construidos y montados bajo normativa? Tiene la palabra el concejal de Deportes. Sí. Según se comprobó antes y después del incidente, todos los castillos cumplen con la normativa y poseen los certificados requeridos. Su turno de réplica. Sí, muy rápido. La documentación que nos han dado, hemos visto certificados, hemos visto que cumplían adaptados a normativa. Pero, claro, hay un certificado. Ustedes antes se basaba en que, después del accidente, un técnico, el de la empresa, certificó que todo estaba conforme a normativa. Este es el certificado que nos han entregado, sin sello de la empresa, sin fecha. Y dice, lo ha leído antes el señor concejal, que el hinchable instalado en la localidad de Collado Vía, el día 14 de mayo del 2017, fue amarrado con seis puntos de anclaje. Tendría que haber dicho qué contrapesos había en cada uno de esos puntos, a ver si eran correctos o no, unidos por cuerdas a pesas de hormigón. Y que, una vez instalados, se procedía a comprobar los amarres y a probar la atracción para la seguridad de los participantes. Nos parece insuficiente la respuesta que ha dado, señor Adán Martínez. Y no se lo tome así, pero es que hay una responsabilidad política. Puede haber una responsabilidad jurídica cuando una empresa comete una negligencia y el ayuntamiento tiene la obligación de ir contra esa empresa a pedir responsabilidades. Pero cuando esto ocurre y el ayuntamiento es quien lo organiza, evidentemente hay una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política es la que usted tiene que asumir. Yo sé que a usted no le gusta y usted quiere echar balones fuera. Y lo que peor me sentó a mí, sinceramente, señor Adán Martínez, es que usted echase la culpa a los niños. Lo ha vuelto a decir hoy aquí. Que los niños se colaron a la atracción. Pero ¿qué van a hacer los niños? ¿Qué van a hacer los niños después de unas Olimpiadas? Cuando ven un castillo hinchable y ya se les ha dicho que ahora a disfrutar de los castillos, más o menos se dijo esa palabra, no fueron exactamente, pero más o menos, ¿qué van a hacer los niños? Pues llegar a un castillo y meterse en ese castillo. Entonces, lo que le pido, hemos visto los certificados, pero por favor, certificados como este que nos han adjuntado, yo creo que es muy, muy deficiente. Y desde los partidos políticos, aunque usted lo moleste, debemos fiscalizar lo que ocurrió ese día para que no vuelva a suceder. Porque afortunadamente se quedó en una fractura de brazo lo más importante. Pero yo sí que estaba allí. Y yo tampoco ayudé. Y le voy a decir por qué no ayudé. Estaba lejos. Y creo que los profesionales tienen que ser los que en ese momento acudan y ayudan. Y ayuden. Allí estaban todos los padres normal. Sacando a los niños como podían, intentando voltear el castillo como podían. También les vi a ustedes. Pero yo creo que eso no puede volver a ocurrir. Tiene que haber medidas suficientes para que sean los profesionales los que actúen. Pero, sobre todo, que no vuelva a ocurrir que no se voltee un castillo como ocurrió esa mañana. Pero, repito, certificados, por favor, revise los certificados. Y si estos son los certificados que tenemos, vamos a ir contra la empresa. Vamos a pedir responsabilidad a la empresa. Pero la responsabilidad política, lo vuelvo a repetir, es suya. Señora Adán, usted debe dimitir. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Tanto el castillo hinchable como el resto de atracciones deportivas tienen todos los certificados que marca la normativa y que están conformes a la misma y que se les trasladó el pasado lunes. En concreto, el castillo que cuenta, en el que estamos hablando, accidentado, tiene el certificado técnico sobre hinchable, seguridad y solidez en todos sus elementos. Firmado por el ingeniero técnico industrial encargado por la empresa. Además, a raíz del incidente con el hinchable denominado salto al vacío, se solicitó un nuevo informe a cargo del ingeniero para que volviera a certificar la atracción en cuestión y que nos han facilitado. La fecha de construcción del hinchable es del 2017 y está revisado el 10 de mayo, escasos días antes del accidente, y está conforme a la normativa de seguridad europea. Siguiente pregunta. ¿Cuántos contrapesos había en el castillo accidentado y de qué peso cada uno? La palabra el concejal de deportes. Los encargados en colocar los anclajes era responsabilidad de la empresa. Como así fue, nuestro compromiso que firmamos era de dotar 20 bloques de hormigón y se pusieron a disposición muchos más por si entendía que fuera necesario por parte de la empresa. En relación al castillo accidentado, según el responsable del montaje, nos certifica que se colocaron los seis puntos de anclaje. Su turno de réplica. No me ha contestado. Sabemos que por el contrato lo que le pidieron a ustedes, pero yo hago preguntas muy claras. Dígame cuántos puntos de anclaje había y qué peso había en cada anclaje. Yo creo que eso se lo habrán pedido ustedes a la empresa como mínimo. O tampoco le han pedido eso a la empresa. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias. Hay que llegar hasta el fondo de lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder en Collado Villalba. Y estamos hablando de niños. No nos podemos poner de perfil. Hay que saber dónde está el error para que eso no vuelva a ocurrir en Collado Villalba. Y les he dado una pregunta concreta. Dígame cuántos y qué peso. ¿No me lo vas a ver decir? ¿Ni siquiera eso, señor Adán? Hombre, tiene que asumir responsabilidad política, señor Adán. Debe usted dimitir. Tiene la palabra el concejal de deportes. Me ha quedado clara la primera, lo de dimitir. Digo por si me lo quieres ir recordando en todas las preguntas que quedan. Señor Morales, esta concejalía ha cumplido con todas las precauciones previstas a la instalación y ha solicitado los documentos que garantizaban la seguridad de la atracción. Según el ingeniero técnico industrial proporcionado por la empresa, el hinchable cumplía con los requisitos de seguridad de la norma UNE y afirma que el mismo estaba previsto de elementos de fijación muy fuerte en los laterales donde quedaba fijada la atracción hinchable. En dicho informe se especifica que el supervisor del montaje comprobará antes del evento que dicha atracción está bien instalada y segura para el buen funcionamiento de la misma. Como así consta en el informe del responsable del montaje, que dice el hinchable instalado en la localidad de Collado Villalba 14 de mayo de 2017 fue amarrado con seis puntos de anclaje unidos por cuerdas a pesas de hormigón y que una vez instalado se procedía a comprobar los amarres y aprobar la atracción para la seguridad de los participantes. Yo sé, señor Morales, por desgracia para ustedes, que este ayuntamiento de verdad se toma muy en serio la seguridad de todos, especialmente de nuestros niños y de nuestros jóvenes, cumpliendo con todas las precauciones donde solicitamos hasta el último informe y todos resultaron fabulables. Con datos y la documentación en la mano, solo cabe afirmar que todos los aspectos previos a la realización del evento son técnicamente intachables y en este sentido el accidente era difícilmente previsible. ¿Por qué no había nadie controlando el acceso en el Castillo accidentado? Tiene la palabra el concejal de Deportes. Perdona. Como así consta en el informe de la Policía...